Aquella garza blanca que vuela, que vuela y se va en el horizonte Yo quiero hacer como ella, volar y volar sin parar hasta que oscurezca Detener mi vuelo y dormir al abrigo del monte Y seguir volando cuando amanezca Yo quiero desde lo alto ubicar un lugar especial, discreto y seguro Bueno, el día de hoy estamos con el ganador del Grammy 2013 en música folclórica Y tres veces nominado por este tipo de música en esta premiación tan importante para Latinoamérica Y que nos enorgullece muchísimo, no solamente por ese Grammy Sino por toda esa carrera artística tan bonita, tan interesante que ha tenido por más de 50 años El maestro Reinaldo Armas, bienvenido El Cardenal Sabanero, señores Y es que para mí es un honor, un orgullo, al igual que Michelle Tener a un llanero íntegro, humilde y perseverante como usted Con quien me identifico muchísimo, bienvenido Muchas gracias, gracias por existir, gracias por el cariño, gracias por aceptarme en este programa Gracias a esa audiencia maravillosa que nos está observando, que está escuchando Y que está aportando también con ese apoyo Por supuesto, aportando entusiasmo para que siga creciendo nuestra música Y que las nuevas generaciones se anoten y que estén aportando lo suyo también Así que, primero que todo, gracias a Dios Todopoderoso Gracias al pueblo de nosotros por esa acogida Y gracias a la vida Maestro, esas nuevas generaciones Que están ahorita pues incursionando En la música venezolana, en la música llanera De una manera muy distinta, no tradicional Como lo teníamos ya concebido Desde hace años, un liki liki, un buen traje Y Reinaldo Armas se caracteriza por no tener un liki liki Para cantar una buena música llanera Un buen joropo que nos haga estremecer y que nos haga bailar Tengo entendido que ese ha sido uno de sus rasgos principales Como joropero Romper los estereotipos En su momento, cuando toca usar un liki liki lo he usado Así es Yo recuerdo la primera vez que me nominaron a un huay que hay puro de oro Que eran los premios que se daban allá en los 80, 79, 80 Y me mandé a hacer un liki liki particular Un liki liki con un sastre que había en Venezuela No sé si estaba, todavía tengo añales que no, que no hago contacto con él Que era, estaba en las Mercedes Y era el máximo sastre que le hacía a los grandes políticos Eso, que, como se llamaba este sastre Lo cierto es que me mandé a hacer un liki liki con ese señor Que lo que hacía era trajes, él no sabía Primera vez que le tocó hacer un liki liki Entonces, este, me hizo un liki liki Y fui al gran salón del Caracas Hilton Cuando eso, que existía el Caracas Hilton Enfrente a Teresa Carreño Entré con aquel liki liki, primera nominación Un sombrero que tampoco era un sombrero con esta vuelta Era un sombrero con la vuelta para abajo Distinto a todos los sombreros Porque yo quería distinguirme O sea, a pesar de que venía el día anterior Había estado en el campo En contacto con los campesinos Porque me gusta preservar ese léxico con el campesino Como habla, como se expresa Con todo eso, esos coloquios Entonces, venir de allá, directamente al gran salón A entrevistarme a la gala Donde estaban los, la crema innata De los artistas de Benevisión Los artistas de Radio Caracas Que eran dos canales que se competían Ese premio Pero en el huelga y el puro de oro Participaban todos los canales Había por haber allí Que después fue que se dividió Con el Meridiano Y con el premio Ronda Uno lo entregaba Un canal Y el otro Y los artistas que participaban Tenían preferencia Porque si eran de un canal Estaban en la primera opción Para ganar los premios Entonces, cuando venía el premio Meridiano Eran los artistas De un canal Que tenían la prioridad Y cuando venían los premios Ronda Era el otro canal de la competencia Entonces, sin embargo Asistían todos Entonces, en ese momento El huelga y puro Eran todos los canales Y no había una preferencia Por un canal específico Entonces, yo me puse Un liqui liqui Y un sombrero Para recibir ese primer premio Imagínate El premio importante Para la música No era para Reinaldo Armas Sino para el Joropo Para la música venezolana Que era lo más importante Sí, sin duda alguna Ha resaltado muchísimo Esa forma De usted siempre estar A pesar de los tiempos Siempre está en tendencia De verdad Esa es una de las cosas Que admira Fíjate que una de las cosas Que me tocó cambiar Este Para añadirle ¿Por qué? Porque, ok Se esperaba que un llanero Cantante de música llanera Se presentara con liqui liqui Sombrero Alpargata Y todo eso Todo es indumentario Entonces, no sé Por qué Se me ocurrió Quitarle todo eso Y añadirle cosas Yo me iba a las tiendas Más costosas Las prendas de vestir Más costosas Prendas italianas De modistas italianos Diseñadores italianos Y bueno Cualquier persona Que quiera corroborar eso Puede buscar En los programas De esos años Para que vean Las pintas Que yo me metiera Puras pintas Lo máximo Lo más costoso Y lo más Elegante Quiero acotar algo Tenía una gran fanaticada En ese momento Y quiero decir Específicamente De una Que todavía Está enamorada De usted Por esos trajes Y por esa ropa Y esa actitud Que usted tenía Claro que sí Es mi abuela Robando corazones Es mi abuela Con más de 16 discos De usted En su casa Yo traje Para que usted vea Para que usted vea Por aquí la producción Que me ayude Fíjese esto Fíjese esto Aquí no hay un liqui liqui Ni por equivocación Pero mírenme esto Bueno Ese primero Ese fue el segundo disco Este fue el segundo disco El primero no lo encontramos Estaba muy de moda El Safari Ah Le decían Safari La chaqueta esa ¿Qué le dice Reinaldo Armas A este Reinaldo Armas Bueno Que gracias Gracias por lo que Ese Reinaldo Armas Aportó Gracias por lo que Ese Reinaldo Armas Escribió para el momento Gracias a ese Reinaldo Armas Se abrieron muchos caminos Porque cuando eso Eso fueron los años 78 1978 Cuando se grabó ese disco En el 79 Explotó con la canción Laguna vieja Pesa ahí entre las flores Lucerito Mensaje Y otra cantidad de temas Hay 12 temas Y ese Reinaldo Armas No sabía Cuál era Porque ese fue el que Rompió todo Ese fue el que catapultó A Reinaldo Armas Y lo sacó De donde venía Del anonimato Lo llevó A recorrer los caminos Y los grandes escenarios Entonces ya el otro Es el siguiente Cantor, Puente y Pintor Aquí está por favor El siguiente Y seguimos Y ahí se pegó también Mi amigo el camino Ya ahí Reinaldo Había pegado Y eso es lo que Lo que Quiero destacar En este momento Hay artistas que llegan Con un tema Se hace viral Hoy que existen las redes sociales Pues cuando son No existen las redes sociales Se hace viral Nada de eso Y se pegó un tema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese artista Que llega al máximo Al umbral? Y entonces Tiene que continuar Porque lo difícil No es llegar Sino saberse mantener Poderse mantener ¿Qué pasa? Después de ese éxito Allí hubo un bajoncito Porque mi amigo el camino Que fue el siguiente éxito No tenía la contundencia Que tuvo Laguna Vieja O sea Salió mi amigo el camino Fue el primer videoclip Que yo hice Que me acuerdo que fue Entrando por la guairita En un puente Que está ahí Me pusieron un caballo Y todo eso Hice un videoclip Este De mi amigo el camino Y con todo y eso Siguió sonando Laguna Vieja Porque Laguna Vieja No ha dejado de sonar No ha dejado de sonar Nunca Quería preguntarle justamente eso ¿Qué representa para usted Laguna Vieja? No Imagínate Haberme Haberme llevado A ver Porque fue un tema La cuestión de Laguna Vieja La historia De Laguna Vieja Porque nace Yo vengo A comienzos de enero Vengo de Apure Para Caracas Porque ya viví en Caracas Este Y observando Los esteros de Camaguan Que empiezan a bajar A las aguas A bajar y a bajar Y en la medida Que van desocupando suelo Van haciendo la hierba Entonces Me acordé De la laguna De la canción Que está en Caño Morocho Cercano a Sarasa La laguna Que se construyó Para la comunidad Y entonces quedaba Como a 100 metros 80 metros De la casa Donde yo vivía Era el sitio Donde nosotros Agarramos agua Para la casa Donde nos bañábamos Donde sacábamos Guavina Pescado Allí para comer Y bueno Era un atractivo Que estaba allí La construyó Un primo mío Yo tenía 11 años Imagínate Hace 60 años La construyó Francisco González De allá Constructora Mila Él era Operador De una maquinita Y yo quería Participar En la cuestión De la construcción De la laguna Y entonces Me montaba con él Y yo nada De llevarle café A acompañarlo En la construcción De la laguna Allí Entonces ¿Qué significó La laguna Vieja? ¿Por qué la laguna Vieja pegó Tanto? Porque en los pueblos Hace 70 años No existían No existían Los acueductos No existían Esos reservorios Acuáticos De donde La gente Es decir Había una laguna Cada pueblito Tenía una laguna Donde recogían Donde recogían El agua El agua Cuando aparecieron Los alcantarillados Los acueductos Y todo eso Esa laguna Vieja La fueron abandonando Fue desocupando terreno Fue sedimentando Perdiendo espacio Fueron construyendo Casas Avanzando El pueblo Se fue desapareciendo Quedó De pronto Un foquito Lo fueron rellenando Pero el sector Se llamó La laguna Vieja De pronto Hay muchos pueblos Que tienen Barrios Barrios Allí En la periferia Que se llaman La laguna Vieja Entonces Cuando sale La laguna Lo que el público Pida Hay que dar Cuando sale La laguna Vieja Mucha gente Se identificó Oye Laguna Vieja La laguna Vieja Del pueblo En Santa María Había una laguna Vieja En el Chaparro Estaban Suátre Había una laguna Vieja En Sarasa Había una laguna Vieja En el campo Estaba la laguna Vieja De la canción Entonces Esa canción Donde quiera En Apure En Guarico En Varina En Portuguesa En todo el país Identificó A mucha gente Del campo Que está ligada A la vida rural Aprovechando Que habla de Apure Como apureña Yo quería preguntarle ¿Qué impacto Ha tenido Apure En su carrera? Apure es mi segunda casa Apure a nivel De estado De región Es mi segunda casa Y muchos compadres Tienes por ahí Como lo digo A nivel de país Por ejemplo Mi segunda casa Es Colombia Después de Venezuela Entonces Yo soy guariqueño Pero mi segundo estado Mi segunda casa Es Apure Aunque yo me vine a vivir Apenas cumplí 18 años La mayoría Y vine a vivir en Caracas O sea que Caracas Ha sido mi ciudad Y yo soy cariqueño Caraqueño por adopción Por adopción Y 53 años viviendo aquí Imagínate Sí, 53 años de carrera Lo cumplí ahorita El mes pasado El mes pasado En octubre En octubre Me llamó mucho la atención Estaba viendo por ahí Una entrevista Donde usted decía Que usted salió Con las ansias De luchar Porque venía soñando Y dijo Yo me voy a la capital Y que increíble Es una inspiración Para nosotros Los jóvenes Decir Y los llaneros Porque se entregó Se fue a la universidad central A estudiar De sus distintas carreras Es un loco muy estudioso Yo no sé Por qué no ha sido gobernador Por qué no lo ha mandado De ministro Él sí estudió letras Él sí Estudió letras El estudió letras Filosofía y letras Y no se ha hecho Con no sé cuántas carreras Porque es muy estudioso Dando de grandes de la música ¿A quién admira El maestro Reynaldo Armas? Bueno Admirar Depende de las condiciones Que tenga Porque yo admiro Mucha gente Que canta Que compone Este Y Decirte que admiro así Pero de la música llanera De la música llanera Ah, ok Y acotando Y acotando No solamente que admire ¿Quién está en su playlist Cuando va manejando el carro Del maestro Reynaldo Armas? ¿Quién escucha el carro? ¿Quién escucha? Aparte de Reynaldo Armas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Yo escucho la voz de Dios ¿Sabe por qué? Porque yo no escucho música en carretera Ah Yo manejo Y casi siempre ando solo Sí Y ahí siempre me voy manejando mi carro Y la mayoría de las veces Viajo Yo me Yo doy cualquier cosa por escaparme O sea que me quiere acompañar mi hijo Por ejemplo Aliu quiere andar conmigo Aliu que es el que vive conmigo en la casa Sí Este Ajá, ¿para dónde vas? ¿para dónde vamos? Y yo me Si puedo me le escapo Me voy solo Voy solo porque me gusta andar solo Y no oigo música Yo tengo dos carros En los que me muevo ¿No? Dos forrunes Ok Y las dos Hace Son 2008 Son de las viejas Y yo Y yo creo que Que tienen más de De 12 años La edad de ella tiene 16 años Son de 2018 Las dos Son de 24 Son de 16 años Yo creo que 12 años Las dos Casualmente Tienen el aparato dañado La bandeja de poner música Ya no, ya no Radio no escucho O sea, yo no escucho nada Yo De pronto el que anda conmigo se fastidia ¿Por qué no? Porque no pongo música Pero puede cantar mientras tanto Si anda acompañado Ni me escucho Ni siquiera yo A mí no me gusta escucharme Ah, no Yo pongo Las músicas mías Las pongo En los primeros días Que Ok, tal euforia De escuchar De reaprenderse Los temas De repasarlos Para tenerlos listos Para la hora de una interpretación Este Pero los escucho Eso es una furia De unos 15 días A los 15 días Pasa Y ese disco Lo tiro por ahí Porque No escucho música Lo escucho La voz de Dios La voz interior O sea, mía Para corregir Los errores Los inconvenientes Que uno pueda tener En la vida Y por eso yo me nutro O sea Que yo me haya dejado Influenciar Por la música X De algún artista De No, no existe Porque Ok Yo escucho una canción Y pase a la página Este Yo me influencio De lo mismo Que yo produjo ¿En qué se inspira Reinaldo Armas? La vida En la vida En lo que pasa En la vida O sea, lo que voy viviendo En el camino Cada circunstancia Cada tema Cada situación Eso me nutre Porque Y entonces voy guardando Guardando imágenes Guardando impresiones Y llegó el momento De la inspiración Y la plasmo allí Por ejemplo Hay temas muy profundos Así como hay temas Vacivos Que son muy superfluos Hay muchos temas Profundos Por ejemplo Cuando escribí El vuelo Aquella garza blanca Que vuela Que vuela Y se va En el horizonte Yo quiero hacer Como ella Volar y volar Sin parar Hasta que oscurezca Detener mi vuelo Y dormir Al abrigo del monte Y seguir volando Cuando amanezca Yo quiero desde lo alto Ubicar un lugar especial Discreto y seguro Para ir con mi pueblo Esconderlo Y allí protegerlo De la impunidad Donde sueñen libres Los hombres De nuestro futuro Sin tantos rencores Y sin Vuela mi potro a la sangre Corre mi potro a la sangre Mira que el camino es largo Ni la pena es tan grandota Ni el dolor es tan amargo Trocha mi potro a la sangre Que con los claros del día Tú te irás con tu potranca Y yo Con la gente mía Con la gente mía Tan bonita y que quede Para la posteridad Sin contar que En estos pocos minutos Que tenemos conversando El maestro ha hablado Y ha dicho cosas De su juventud Yo no me acuerdo Ni siquiera Que comí ayer No, cuidado Con el Alzheimer No, mira Fíjate que se me traspapelan Algunas palabras Porque son tantas Que uso En las canciones A veces me pongo a cantar Y entonces Uno se desconcentra Porque Hay que Si es posible Cerrar los ojos Para uno Ver interiormente La temática Y porque si tú Tienes los ojos abiertos Y empiezas a ver Se mueve una persona Hace un gesto Ya te cambia la historia Ya te puede estar diciendo Algo Que te saca de concentración Te saca del contexto Y entonces Empieza O sea Te vas Te puedes ir Porque imagínate La cantidad En cuatrocientas y pico En las canciones Más Las que uno puede Adoptar por allí Eso no Eso no es fácil No es fácil Por eso lo digo Yo lo resalto Lo estoy resaltando Y son más de cuatrocientas canciones Que usted está diciendo Y que ahorita Usted nos puede cantar Un versito De por lo menos Cinco Mínimo Y la canta con tanta facilidad Y con tanta agilidad Que eso es de admirar Increíble Hay que aprendérselas bien Hay que aprenderse Hay que repasarlas Pero yo me he aprendido Unas cuantas Porque como le digo En mi casa Fanáticos mil por ciento De Reynaldo Armas Desde chiquita Yo escuché estos discos Después escuché CD Bueno primero casé Después CD Y bueno Reynaldo Armas Ha vivido conmigo Prácticamente Yo me he aprendido Unas cuantas Lo digo hoy aquí Ha vivido con todos Porque mi papá Es amante de la música llanera Creo que usted lo conoce Se llama Goya Figueroa Mi papá ama La música llanera Y su cantante favorito Es Reynaldo Armas Y es increíble Desde que Mi papá se pone A las cuatro de la mañana Y este señor En mi casa Desde las cuatro De la mañana Uno ha vivido Exacto Con Reynaldo Armas Y que honor Yo no soy apureña No soy guariqueña Soy caraqueña Pero que orgullo Ser venezolana Que orgullo Compartir esa nacionalidad Con usted Y que bueno Poder estar con usted El día de hoy ¿Y tu padre de dónde son? Bueno lo voy a contar Mis abuelos Mis abuelos Yo soy el periodista Mis abuelos Son de San José de Guaribe Y de Altagracia De Oritunco En Altagracia de Oritunco De Guariqueña Claro Si eres Y por parte de papá Son de aquí De Caracas Ok Pero bueno Yo tengo Desde pequeña Tengo esas raíces Ahí bien Bien puestas No sé montar a caballo Tristemente Si no es guiada Pe No pero es que No aparece Yo por ejemplo Ok yo sé montar a caballo Pero no soy fanático Desde en Vivir Yo tengo caballo En la finca Tengo más de 60 caballos Y yo no No soy el que llega a la finca Si llevan caballo ahí Pero no No señor Lo ve desde el ejito Y lo sobra Eso se lo dejo A los trabajadores Y a los que conocen A la materia Yo voy para allá Y lo veo Ni me provoca He comprado silla Tengo una silla Sin estrenar Hace como 15 años Que la compré En Villa de Cura Para llevar ahí Disque para montar yo Cuando yo fuera a montar Esta es la silla Una silla especial Ok Y resulta que la tengo Ya sin estrenar A veces Un día esto se la doy A algunos de los trabajadores Para que no se quede Lo cierto es Porque me da lástima Una prenda tan especial Pero en algún momento Tiene que usarla Aunque sea para la foto Del próximo disco Tengo un cuarto ahí Tú sabes De ador Cuarto de los recuerdos No creo No, no El cuarto de los recuerdos No Ese cuarto era otra cosa Lo cierto es Que los domingos En mi casa Y creo que en las casas De muchos Venezolanos Aquí es la sopita Reinaldo Armas Y bueno Un domingo tranquilo En familia Allá la parrillita Cocina Reinaldo Armas Sí, cocina ¿Quién? ¿Usted? Sí Este Lo pensó mucho Lo pensó mucho Mira, yo soy Muy buen comensal Eso sí Eso sí Yo llego a un restaurante Mucho eso lo confirmo Y le doy ideas A los mismos cocineros Les digo Cómo van a preparar las cosas Y me quedan muy bien Por ejemplo Yo mando a preparar En la finca Y en la casa también Pero más que todo En la finca Les digo Le vas a poner tal cosa Tal cosa No le pongas tal cosa Porque me lo pone dulzón Porque me lo pone amargo Oye Mando a preparar Por ejemplo Yo soy amante De comer cordero Y me llevo cordero Los compro Tengo una criita Pequeña En pie de cría En Chaguaramas En una finquita Que tenemos ahí Con mi hija Y mi yerno Y entonces le digo Mátame un cordero Los pica picaditos Que no pase seis meses Porque tiene que ser un cordero Porque si no Ya es ovejo Después de los seis meses Ya es ovejo Y cuando se pone grande Es carnero O sea Tiene tres etapas Ese animal Entonces lo mando A matar pequeñito Para que sea sabrosito Que no tiene todavía El olor al micloso Entonces Este me tomo Mi vinito Y el corderito Y ya Entonces Pero yo le digo Que le puede echar Porque cuando le echan vino Se pone dulzón Y si es merlot Peor todavía Cuando le O sea Dependiendo Si el vino es Un chirab Un vino ácido Este lo pone amargo Entonces hay que saber El toque El toque perfecto Una cucharita Hasta el momento Y tengo muy buenas En la finca Y en la casa Tengo buenos cocineros Cocineras Que me hacen la cosa bien Aquí hablando Yo tengo unas preguntitas Por acá las tenemos Hablando de comida ¿Cuál es su comida llanera favorita? Comida llanera Sí Un plato Que usted diga Mira Me lo disfruto Hay un sitio Por ejemplo En la finca Yo Mira un arroz con pollo Aguao Tipo pelado oriental Así medio Que no esté tan seco Como el azopado Como el azopado Pero el se seca Pero queda memeloso Es una mezclita Es pelado Pelado Eso me lo preparan Maravilloso Es lo que lleve Ajo Y aliños Aliños verdes Son más arrocitos Y aunque ahorita Tengo restringido el arroz Porque es harina Este Me la restringí No me la mandaron A restringir Sino que Bueno Este Tú sabes La salud hay que cuidarle A los 70 Más dijeros Ya vamos a hablar De la salud Por ahí Aquí tengo Ok Voy a hacer una pregunta Perdón Que me preguntaste O que aparte de eso Sí, sí Además El pelado Me gusta mi frijolito Que no falte Que no falte ¿Con queso o sin queso? ¿O blanco? No, sin queso Sin queso Lo tengo restringido también ¿Rojo o blanco? Por salud ¿Rojo o blanco? En el vallo Que es el coloradito Que no El criollo El criollito El criollito Y este día compré unas carabotas pintadas Para mandarle una pateco chino O sea Carabotas con pateco chino Porque con negra no funciona Con friol O sea Pintadas Carabotas pintadas En la verde de los supermercados Carabotas pintadas Con pateco chino Zúmbesela Pruébelo Y ahí Dios mío Y me diga Las recetas de Reinaldo Las recetas de Reinaldo Y la cachapa Fíjate la como Pero no Pero no Y sobre todo porque Tiene una mala costumbre Echarle azúcar a la masa de cachapa Ah, sí Pero no es que queda dulce por el maíz Es que el maíz es dulce Y además le colocan azúcar Exacto Pero con eso es suficiente Porque tienen que echarle azúcar Pero las personas le colocan azúcar Yo no estoy de acuerdo Dígame los que comen carabotas negras Por ejemplo Ah, le voy a preguntar Carabotas con azúcar No, pero Por favor Esto es un punto importante En Venezuela Súper importante Vamos a hacer un alto aquí Debate, debate Las carabotas ¿Y quiere decir que te gusta la carabota con azúcar? No, no me diga eso No señor Eso es una falta de respeto Ah, claro Entonces vamos a condenar a los que cojan Por ejemplo Luis Sánchez Mi asistente Él no puede comer carabotas Se lo come con azúcar Bueno Porque si eso fuese Eso sería un postre entonces ¿Verdad? Pero no es un postre Señores, por favor Un llamado a la conciencia Las carabotas No se comen con azúcar Venezuela No, no lo haga Lo dice el maestro Reinaldo No, no, no Yo sigo con una pregunta He escuchado varias de sus entrevistas Y voy con esta Con esta Esta preguntita Que es ¿Cuántas veces Reinaldo Armas Ha tenido Que revivir a Reinaldo Armas? Porque Más de una vez lo han matado No, Reinaldo Armas se murió No, Reinaldo Armas no estaba muerto Aquí está Ah no Yo creo que pasa Yo que si no llega cien veces Mira A mí me han matado O sea Últimamente no me están matando tanto Ha estado tranquila Pero cuando Cuando estaba en el tapete Allá Que se me mataban carruaticos No, vale Y después me conseguía con la gente No, que una señora en Arauca Colombia una vez Y O sea La señora inventó No sé Fue quien inventó No sé Lo escuchó Que yo había tenido aquí Salió corriendo A llevar el chisme Para una calle Y metió la pata En una alcantarilla Y se le quebró Una canilla Por llevar el chisme Pero si Reinaldo se había muerto Que había tenido un accidente En la carretera Con culpa del finado Reinaldo Armas Que no era Era otro Reinaldo Era otro Reinaldo Te dijo aquí Pero no Me han matado Y a veces que me matan Cuatro y cinco veces En un año Increíble Yo le dije a mi mamá Una vez Cuando estaba viva Que en paz descanse Mi vieja Porque como esa noticia Era carratico Y entonces le dije Mire vieja Hay una cosa Por ahí me matan carratico Con embuste Cuando le digan Que se murió Reinaldo Armas No le crean Aunque sea verdad No le crean Después veremos Después tú has corroborado Esa información Pero no lo crean Sí, sí, sí Me han matado Y yo creo que He sido el más matado De todo Porque yo no he escuchado Que a otro Yo lo escuché muchas veces Yo lo escuché muchas veces Y muchas veces Digo que ya va abuela No, no Ya va No dores No dores Espera un momento No, no Eso no debe ser cierto Porque imagínese Yo tengo una muda Una muda Que trabaja en la finca Este allá en la finca A mí está en Suata Estaba en Suata En el municipio José Gregorio de Monaga Entonces Hay dos mudos Que son hermanos Un varón Y el varón Medio habla Pero la muda No habla nada Entonces ella habla Es puro gesto Y uno aprendió A entender La seña de la muda Y entonces Cuando me vio En estos días Que llegué Que después de la operación Tenía cuatro meses Casi que no iba Para la finca Entonces cuando llegué Empecé a echarles El cuento de la cirugía Y me levanté La franela Para que vieran La cirugía La cirugía Y me comí Como este largo Desde la mitad De la espalda Hasta abajo Hasta el cóccix Entonces Cuando ella vio Esa herida Hacía así Se asustó La seña era Que la gente Andaba diciendo Que yo no había muerto ¿Entiendes? Se murió Y hacía así Que ella se puso a llorar Porque ella me quiere mucho Ella me quiere mucho Cuando me venía Hace así Llegó el jefe Entonces Me mataron Pues con la cirugía Me mataron Varias veces Una vez más Hablando Una vez más De las cirugías Han sido dos operaciones Que ha tenido recientemente Y cómo ha estado De salud De salud Perfecto Gracias a Dios Superé Un problema Que estuve Desde Antes de un poquito De la pandemia Empezó a afectarme El dolor en la espalda El lumbar Nervios Nervios siáticos Comprometidos En una dolencia Que me contaba Una tarima Y ya Esta pierna Se me empezaba a desmayar Entonces Bueno Recurría a bloqueos Ondas de choque Bloqueo neural De facetas lumbares De todos Todos los tratamientos De vivir por haber Plantilla Porque tengo Una disparidad De un miembro La pierna derecha Un poquito más Más corta Entonces Eso me fue Produciendo Un desbalance Pues en la Pelvic Y eso Dice que fue La consecuencia Que me generó Una escoliosis Entonces tenía que Corregir De estabilizar La columna Porque había Unos nervios Comprometidos Primero El 14 de febrero Me descomprimieron Un nervio Fue una mínima Invasiva Esperando que se me Quitaran los dolores Veintipico días Después Los dolores igualitos Entonces no Tenemos que hacer El trabajo completo Resonancia Me fui para España Porque en España Supuestamente La medicina Y los tratamientos Una clínica del dolor Para calmar el dolor Me dijeron No, aquí se lo quitamos Tranquilo No, que me vas a quitar Me quitaron la plata Entonces Recurría a otra persona Una tercera opción Tercera y última Un chino Amigo Que es internista Acupunturista Homeópata Me vio allá en España Porque está viviendo Allá en Albacete Y me dijo Compadre Yo pensé Que le podía quitar el dolor Con todo lo que yo hago Pero no Vio una resonancia magnética Y me dijo Cirugía Si no quiere Chocarle una silla de ruedas En el futuro Que se vaya a quebrar por ahí Porque con la edad Se va Todo eso Los huesos se van ablandando Entonces La cirugía Entonces vine Decidido A hacerme la cirugía Eso fue el 18 de julio Me practicaron Una Eso fue Me implantaron Dos barras de titanio Verticales Dos Traversales Y 14 tornillos Tengo allí En mi espalda Entonces Este Ya los dolores desaparecieron Ahora si desaparecieron Para esta fecha Ya cumplí los tres meses De reposo Y bueno Este Sigo Aguantando un poquito De molestia Porque ahora tengo Un cuerpo extraño allí Que tengo que asimilarlo Pero El dolor por lo menos No hay ese dolor constante Que Estoy hartándome de pastillas De todo tipo de medicamentos Ahorita estoy Mucho mejor O sea De salud En todo lo demás Estoy muy bien Gracias a Dios Tenemos Renaldo Armas para rato Yo creo que sí Y yo digo Que usted es todo un campeón Si tú alguna Imagínese todo Lo que ha pasado De salud Su familia No le dice Tómate un año Sabá Tipo calma ¿Qué le dice a su familia? Que me dicen de todo No solamente la familia Los amigos Sí Tómatelo con calma Tómatelo con calma 4 de agosto Y unos amigos Como yo celebro O me lo celebran Todos los años En grande Eso no pasa por debajo De la mesa Nunca Y empezaron los amigos Mira ¿Dónde es la reunión? Le digo Yo estoy en la casa Yo tengo una cama clínica Allí al lado de la cocina Y no puedo subir escalera Ni bajar Entonces estoy de reposo Bueno Usted estará de reposo Pero nosotros lo vamos a visitar El cordero lo vamos a hacer Al lado Usted no tiene que hacer Se me han empezado A aparecer Al cumpleaños Bueno Y me llegó De artista Llegaron Rumi Olivo Llegó Teo Galindes Llegó mi compadre Vitico Castillo Con un grupo Pero maestro Por Dios Pero en ese momento Era un concierto En ese momento Y los amigos Todavía eran 60 personas Tuve momentos De que manda a buscar Para ella Y usted Con Valesciente Y yo con Valesciente Me paré Y me senté con ellos Y aguanté 12 horas Con ellos También quería saber De los pueblos De Venezuela ¿Cuál es el más sabroso Para Parra del Día? Mira Apure Es uno de esos Sí señor Lo confirmamos Yo perdí la cuenta De las veces Que pararía en Apure Mujer Por eso es que me siento Apureño Y yo me sorprendo Todo el mundo allá Mi compadre Reinaldo Armas Que me han muerto varios Sí El señor Rapucho Torres Se murió Sí Ya se murió Mi compadre Este Alexi Alexi ¿Cómo se llama? Alexi Zárate El presidente Hace poco Se murió hace poco Muy querido Ahorita tengo dos enfermitos Que son Mi compadre Francisco Y José Alí Están enfermitos Y bueno Ojalá Dios les dé Unos cuantos años Más de vida Porque son unos íconos De la música llanera Tanto Francisco Como José Alí Se murió mi compadre Te molestovar De allá de Apureño O sea que me quedé Sin compadre No, pero No, no, no Pero créame que de verdad Lo que es el señor José Alí Y Francisco Siempre lo respetan tanto También admiro esto Señor Reinaldo Que ellos son mayores Y aún lo aprecian Y lo quieren Por acá Hablando de amigos Hablando de De todas esas personas Que lo quieren Hay una anécdota Que se la voy a mostrar Porque usted tiene que verlo Los Morochos Figueroa Los conoce Y mil loquitos Mil loquitos compañeros Todos los días hablamos Todos los días Sabes que ellos Te admiran mucho Y te mandan Estos los días Más de Dios Tú que vas Más ambergando Cuando pases Por el puente No rellegues Del camino Y olvides A Camagüá Su lindo estero La garza Y las flores Deboras Se llenarán De alegría Cuando una noten El viento Dime a ver A tu volver A tu volverás Báñate en el río Ajude Pasa por el budebar Un saludo a las muchachas Un saludo a las muchachas Invítalas a pasear Ellas son como las rosas Los arrobas sin espinas Cuando las van a besar A tu volverás A tu volverás En el alma Porque la mujer de Apure Tiene un don muy especial ¿Por qué cantamos esta canción De Reinaldo Armas? Bueno, porque esta canción Era un himno para nosotros Allí en el campo En el corozo Nosotros nos criamos Escuchamos demasiado Y cuando nosotros nos tocó salir Hacia San Fernando de Apure Por primera vez Salimos corriendo Derechito Hacia el boulevard A hacer precisamente Lo que decía Esta canción de Reinaldo Y las primeras muchachas Que nos encontramos En el boulevard Las invitamos a pasear Pues confiante La canción de Reinaldo Armas Si no, los morochos Son tremendos cantantes Tremendos intérpretes Y además compositores Artistas Artistas guariqueños Y apureños Porque tú sabes Que el que vive En Guayabalo En Camaguán Prácticamente Mira Puerto Miranda Puerto Miranda Que es un barrio De San Fernando Pero está en Guarico En Guarico Que es San Fernando 2000 San Fernando Entonces O sea Está Puerto Miranda Que es el pueblo viejo Pero al lado Está San Fernando 2000 Que es un barrio De San Fernando Pero está del lado Acá del río Si Entonces Lo otro Perdón Lo otro Estamos grabando algo En el hotel Reina Suite Si Que está en Guarico Y entonces El animador Dice Bueno porque ¿A quién apure? Le dije ¿Quién te dijo Que te apure? Pero por Dios Conéctate Busca el mapa Despierta Revisa el mapa Si Lo que pasa Es que si Está muy cerca Y normalmente Las personas Lo relacionan Pero Es que todo el mundo Todo lo que se hace Lo hacen los apureños ¿Me entiendes? Allí Porque quien viene Lo que tiene que pasar El puente El río Apure Y está Pero está en Guarico Entonces yo Como a manera de broma Le dije al animador Mira que aquí En Apure Le dije Ya vaya un metico Ajá Tú no estás en Apure Estás en Guarico Bueno es verdad Mira maestro Hablando sobre Las presentaciones Y el público Quisiera conocer A ese Reinaldo Armas Conectado con su fanaticada Y específicamente Si ha habido Algún Alguna presentación Algún momento En el que Bueno Una fanática Se haya Se haya Sobrepasado Con Reinaldo Armas Que se haya Querido montar La tarima Que haya querido Bailar Besarlo Abrazarlo Esas cosas Pasan Muchas veces Ajá Pero algo Que usted recuerde Que recuerde Es icónico Muchas veces En San Carlos De Cogedes Una vez Fui cantando En un club Club del MOP En mi historia De la pública Y entonces Era un domingo En la tarde Como a las No sé Tres de la tarde Tres, cuatro de la tarde Y estoy Estoy en el Yo andaba vestido De blanquito Pantalón blanco Y una camisa De esas De como Tela cruda De pavito Y entonces Y de repente Sube una señora Una señora Que se había echado Diez tarros de pintura En la jeta Roja Roja, roja, roja Y se sube Como con la mala Intención De mancharme La ropa Y mancharme A mi Porque eso era Eso cuando Yo cometí La torpeza De dejarme agarrar Con la señora Cuando esa señora Me agarra aquí Me jala Y me cae a beso No vale Tuvieron que quitarme Porque no Lo que querían Patucarme todo O sea Me talló el labio Por todos lados Bueno salí Como un payaso No Que triste eso Pero lo hizo Adrede Yo sé que lo hizo Adrede Obviamente Lo hizo Adrede Para que la recordara Y fíjese Que lo logró Yo sé que la estoy recordando ¿Ves que lo logró? Sí No maestro De verdad Que ustedes Son muchas Me imagino Las anécdotas Que tiene Hace rato Nombró al señor Alexis Zarate Y yo quería preguntarle ¿Qué significa El Festival Florentino Ojalá lo rescaten? Ojalá porque Claro Se murió Alexis Que era el que Él adoptó El Festival Como una institución Pero era la cabeza Alexis Porque eso Lo lanzó primero La gobernación Ok Pero quien lo Lo presidía Era Alexis Y después Alexis Lo registró Como algo suyo Sí Y hasta su último Y es algo Y es algo que Claro Es un legado Que tiene Y él fue el que Se encargó Pues de mantenerlo De hacerle seguimiento A su festival Este No sé Qué va a pasar Con el festival Tengo varios amigos Que estaban Patrocinándolo El amigo José Ángel Balsa De Valle de la Pascua Este Y así otras personas Salvador Marmit De Paisano De allá De Altagracia De Altagracia Conozco los Marmit Ellos Ellos estaban Patrocinando El festival Pero no sé Qué van a hacer Ahora que no está Alexis De pronto Voy a hablar con ellos A ver si Si están en la En la disposición De continuar Con el festival Pero ya tendrían Que adoptarlo Como No como patrocinantes Sino Alguien tiene que estar A mi me han propuesto Me han propuesto Que me encargue de eso Pero hasta el momento No he tenido el tiempo Suficiente Para Para dedicarme A un festival Yo sé que Rescatarlo Este Es darle Darle como Como que me dice Rienda A la A esa manifestación Folclórica Y claro Y no Y rescatar Por ejemplo A tantos jóvenes Que quieren Incursionar en el canto Que lo están haciendo Que hay mucho talento Sin duda alguna El señor Teogalíndez Ha estado también Ajá Mi compadre Al igual que Mi tío Salvador Manu Están pendientes Incluso De rescatarlos Y bueno Sé que si usted También se incluye Seré excelente Preguntarle además Pero Pero fíjate Un detalle Que hay que hacer Lo que pasa Es que en los festivales En comparación Con los festivales Que se hacen en Colombia En Colombia Le aportan mucho dinero Por los premios Que sean atractivos Para que los participantes Pero en Venezuela O sea Esa parte No la No la tomen en cuenta Yo por ejemplo Con la Panoja de Oro Que es un festival Que se hace en Bahía de la Pascua Hace como Como Siete años Les dije Ok Les voy a colaborar Les di una plata Les dije Para que hagan Un premio Que valga la pena Y que estimule Y que motive A los participantes Porque los participantes Que va Y le van a dar Pues imagínate Hoy en día Dicen No hay un millón De bolívares Un millón Perdón Nada O sea Son como Doscientos dólares Algo así Ok Entonces ¿Quién se va a motivar Por doscientos dólares? Entonces Ahora si tú le pones Diez mil dólares Oye Que se busquen patrocinantes Buenas instituciones Que valga la pena Que valga la pena Que puedan sacar Su carrera Hablemos de cinco mil Por ejemplo Dólares Eso le puede llamar La atención a la gente Y va por el dinero ¿Me entiendes? Y le pone corazón Para competir Con grandes Que van a competir Por el mismo motivo ¿Me entiendes? Maestro Mire Pero Apartando Este tema De esos eventos Que bueno Usted mismo Lo está diciendo No son Lo más funcional Que podría ser Para apadrinar A estos muchachos A estas nuevas generaciones Reinaldo Armas Como artista Como cantautor Ha podido O ha tenido La intención De apadrinar A estos muchachos Más allá Del dinero Con algún consejo Como artista Porque usted Bueno Es emblemático Para nuestro país Mira Rumi Olivo Fue parte De mi equipo Que lo cargué Para arriba Y para abajo Teo Galíndez Fue parte De mi equipo Armando Martínez Fue parte De mi equipo Corista Y andaba En el equipo Chico Hernández Pris Tito Ramón Rodríguez Sexagésimo Fueron artistas Que prácticamente Formaron parte De mi equipo Yo los cargaba Para arriba y para abajo Había un programa Un cuadro Que se llamó Reinaldo Dama Y su elenco Y es donde quiera Que iba Reinaldo Dama Y un elenco De artistas Ocho Diez artistas Fueron apadrinados Fueron orientados Fueron manejados Con ese criterio Que cada quien Con el tiempo Agarró su propio camino Ok Pero yo no Cuando se hizo El primer atardecer Llanero En el poliedro Donde participaron Todos estos artistas Y además del carro Palmarito Cristina Y que tengo el disco Yo tengo ese disco Y me sé casi Todas las canciones Eso lo hizo El señor Jaime Nestares De Radio Caracas Televisión Del grupo Sonartis Este ¿Por qué lo hizo? Por el La inspiración fue Del elenco De Reinaldo Dama Así que buen ojo Ha tenido Yo era del canal Yo era del canal Entonces le dije Hace falta esto Y entonces El señor Jaime Nestares Se inspiró Y buscó el equipo Y como era el que tenía El poder El dueño El dueño del canal El presidente del canal Se organizó El primer atardecer Llanero Que fue lo máximo Que se hizo En el poliedro de Caracas ¿Cuántos atardeceres Hubo? Hubo como Tres o cuatro Después de ese Pero después Agarraron el nombre Y lo pasearon Por todo el país Porque cualquiera Hacía un atardecer Llanero Que no era Pero grandes Y emblemáticos Como ese Se hicieron tres o cuatro Tres o cuatro Bueno esto es un nuevo llamado Hay que hacer un Otro atardecer Llanero Pero con Reinaldo Armas Por favor Si vale Si vale Sin duda alguna Maestro Ya cerrando Quería preguntarle Más allá Todos sabemos Que el Joropo Une dos naciones Colombia y Venezuela Usted que ha viajado Que también Ha estado en todos Esos festivales ¿Cuál es la diferencia Entre el Joropo Venezolano En el Joropo colombiano Y cuál es la diferencia Además de esos festivales Que hacen allá Con los que se realizan En nosotros Hablando del Joropo En términos generales Es el mismo Joropo Primero porque lo hacen Los mismos músicos Los que tocan allá Tocan acá Y como la música No tiene un acento específico Se nota la diferencia En los cantantes Cuando el cantante colombiano Canta Tiene el acento colombiano Y cuando el venezolano Dígame Si es apureño Tiene un acento Si es guariqueño Tiene otro acento Si es central Tiene otro acentico Siempre hay una Una cosita ahí De diferencia El cantante colombiano Tiene su acento colombiano O sea porque son araucanos Son metenses Son casanareños Son bichadenses Que son los cuatro departamentos Que donde se toca En el Joropo En Colombia Aunque hoy en día El altiplano por ejemplo Que es compartido Por los departamentos De Boyacá y Cundinamarca Bogotá y Lo que es Ogamoso Y Tama Tunja Este Tienen mucha influencia En los llanos Porque en los llaneros Desde históricamente Por ahí fue por donde pasó La tropa libertadora Bolívar El páramo de Pisba O sea en Boyacá Y todo eso Este Allí Desde esa época Y quizás antes Empezaron a hacer Los intercambios Los llaneros Iban a vender Su ganado A vender Sus productos Del llano Y a cambiarlos Por hacer el trueque Por el producto Que se generaban Arriba en el altiplano O café por ejemplo Ellos iban a buscar café Y hacían el intercambio Por ganado Por pieles Por todo eso Entonces Esos llaneros Se fueron quedando Poco a poco arriba Y se hizo el intercambio O sea que hay muchos llaneros Yo por ejemplo Canto mucho ahí en Boyacá Boyacá es frío Es altiplano Y yo canto mucho En Sogamoso En esos pueblos Que lo rodean De Tuta Tota Tunja En Duitama En Sogamoso Incluso tengo una canción Que le hice a Sogamoso En Tota La laguna de Tota Está ¿Cómo se llama? Otro pueblo ahí Aquitania Ahí hace frío Parejo en esa guaratinga Entonces Yo canto mucho En esos pueblos Todos los años Voy tres o cuatro veces Ahorita Ya me pidieron fechas Para marzo Ahorita en diciembre Me están pidiendo fechas Para allá A finales de diciembre Porque hacen muchas fiestas Para esas fechas Entonces El folclore llanero Tiene mucha influencia En ese artiplano En esa parte Más que en los santanderes Porque santander Santander del norte Que es lo que es Cúcuta En esa región Pamplona para acá Ya el otro santander Que es donde Tabucaramanga El santander del sur Este También tienen bastante influencia Pero no tanto Como en Boyacá Entonces el joropo Es el mismo Te repito Sí, importante A nivel de música Es igualito Porque los músicos Venezolanos Son los que le tocan A los cantantes colombianos Y muchos Músicos colombianos Tocan también Para cantantes Venezolanos Entonces Suena igual Los festivales Allá le ponen Por ejemplo El festival más importante Que tiene el llano Incluyendo el llano venezolano Es el que se hace En Villavicencio Ahorita precisamente Yo voy para allá Porque eso se hacía antes En julio En el cumpleaños El primero de julio El cumpleaños El cumpleaños del departamento Cuando nombraron al meta Que antes era intendencia Ahora es El primero de julio Tiene cuarenta y cuarenta y cuatro años Si no me equivoco De haber sido elevado A departamento Departamento En Venezuela es estado O sea Antes era Era intendencia Entonces Lo hacían para el cumpleaños El departamento Primero de julio Entonces Por las lluvias Eso motivó Que lo sacaran un poquito De esa fecha Para que no lloviera tanto Claro Porque es al aire libre Si es al aire libre Son muchos eventos Ahí inventaron Un evento Que se llama El joropódromo El joropódromo Ah lo he visto El joropódromo Lo hacen en una calle Abierta En una avenida Donde meten Quinientas parejas Ochocientas parejas A bailar Y la gente se acordona Por el joropódromo Bueno Saben que en el estado de Aragua También lo hacen De una forma más Pequeña No es igual Las magnitudes Pero en el estado de Aragua En la victoria Estado de Aragua Específicamente En la feria Se lo hacen Yo lo he visto allí Específicamente Y es muy bonito Si lo han hecho en Venezuela Pero en Villavicencio Donde se creó Allí Es una avenida Una avenida Abierta De par en par Y montan Y es un evento Internacional Ellos lo promueven A nivel internacional Eso ponen Tarimas Y tarimas Y tarimas Porque ponen Una gran tarima En la punta De la avenida En la O sea Y le ponen Cámaras Y sonido Repetido Porque desde allí Observan Con binoculares La disposición El movimiento De la pariente Distingue Las academias Por el color Del vestuario O sea Los trajes De pronto Vienen Unos con morado Otro Con amarillo Otro Con azul Y entonces Allí viene La delegación De Nunchía Viene la delegación De Puerto López Viene la delegación De Puerto Gaitán Viene la delegación De Mato Corozal Entonces Las distinguen Es por el color Se ha adoptado Muchísimo Ya nosotros Nos vamos Pero quería Se va con nosotros Se va con nosotros Se va con nosotros Rapidito Una virtud Un defecto Del maestro Reinaldo Armas Virtudes Defectos Tengo muchos Virtudes Ser yo Ser yo Ser yo Puro Transparente Vertical Este Sincero Sin Sin atajaperro Este Sin complicaciones Este Ese soy yo Yo no sé si es una virtud O un defecto Pero Así soy yo Y yo creo que ahí Respondo Las dos cosas Sí Porque Porque Eso O sea Lo más importante En la vida Es ser uno Y es lo más bonito Sin Sin tener Dobles Doble cara Bueno Esta ya la preguntamos Y esta también Coja una de las dos ¿Y por qué no las dos? Bueno Por supuesto Una primera Y después la otra ¿Qué artistas De otros géneros Escucha Reinaldo Armas Ya eso lo respondió Que no tenemos ¿Qué palabra lo define? ¿Qué palabra? Amor Y Y bastante amor Que nos ha dado Bastante amor Que nos ha dado Y nos queda uno por acá Que es una duda Creo que de todos ¿Has sufrido alguna vez Un guayabo criminal? Mira La vida es un guayabo criminal Sin duda alguna Sí Porque Porque la vida te plantea Tantos escenarios Que lo que hay es que Vivirlos Vivirlos Y bueno Y superarlos En la medida Que cada quien Tenga la capacidad Para estar por encima De las vicisitudes De las dificultades De eso De ese trama que la vida Te plantea Entonces cada quien Desarrolla su propio Su propia forma Su propio anticuerpo Maestro Maestro Gracias maestro Maestro Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Voy con mi cuatro Gracias a Banco Plaza Tu cuentas NK Professional Care Invershow Lo hace posible De las vicisitudes De las vicisitudes